Hola, bienvenidos. Aquí os traigo este extraordinario bot que nos puede servir para camuflar nuestra voz ya que cambia el pitch y nos la hace menos identificable. Yo voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo y el funcionamiento es bastante sencillo. Simplemente le damos al micrófono, escribimos un audio, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí nos saldrá un menú a continuación en el cual tenemos la columna de la derecha donde bajamos el pitch y hará la voz más grave y aquí hará la voz más aguda. Vamos a probar con la grave, por ejemplo el 3. Automáticamente la voz ha sido cambiada, ya podemos darle al play. Podemos hacerla más aguda. Una vez elegida la que nos gusta le damos a Send to y compartimos con quien queramos.